Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Y a viernes amaneciendo, y a la luz del día no lloró Levanta tarde de mañana, mira que ya amaneció Y ese aplauso para Richard Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar con la música del cielo Con casmines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser diez cumpleaños, te venimos a cantar ¡Claro! ¡Claro! Aquí hoy no las velitas las apagamos Pide tu deseo He venido de tierras lejanas Y he venido para demostrar Y aunque pobre me sobran las ganas Y por eso me voy a emborrachar Se me fue de mi lado ese ingrato Se me fue y no lo puedo olvidar Su recuerdo a veces me mata Pero soy hembra y me tengo que aguantar Que sirvan las otras sopitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras sopitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar ¡Echate un grito! 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 de tranquilidad por ese querer pues que le voy a hacer si es que por la borrachera de es que todo pues más o menos todo pues más o menos hay medio todo lo perdí ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Ay! ¡Qué bonita es la fiesta, la fiesta charra, la fiesta del mundo! ¡Qué bonita es la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta! ¡Qué bonita es la fiesta! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale!